Nos gusta hablar de docentes que le ponen mucha inventiva a la cuestión, que tratan de que sus clases sean más creativas, tratan de tener una manera disruptiva de dar las clases. Y en este caso vamos a hablar con Guille. Él es docente en España y empezó cubriendo una suplencia y a partir de ahí le dijeron que se quede. Tiene una manera muy particular de dar las lecciones, no sé si todas las lecciones, pero por lo menos algunas de ellas con su guitarra de esta manera. Compartirla por una de sus sílabas y añadir un guión. Un guión, un guión, un guión, un guión. Los sinónimos palabras diferentes, tienen el mismo significado. ¿Cómo? Los sinónimos palabras diferentes, tienen el mismo significado. Bueno, bonito, hermoso. Allí está Guille haciendo sus lecciones cantadas. Y estamos en comunicación con él, con Guillermo Duque Medina, para charlar un rato de cómo surgió la idea de dar las clases así. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días, Santiago. Buenos días, Paula. ¿Cómo estáis? Hola, buen día. Bueno, estamos muy bien y la verdad que nos encantó conocer tu historia. Siempre tratamos de contar estas formas diferentes de enseñar porque siempre puede despertarnos en otros docentes una nueva posibilidad de llegar a los alumnos. Contanos esto desde cuándo lo haces y cómo se te ocurrió. Bueno, pues mira, hace unos años estaba escuchando música y había unos alumnos cerca, entonces se sabían las canciones actuales, las cuales el vocabulario no era muy apropiado. Entonces dije, oye, qué mejor que adaptar esas canciones a canciones educativas o crear reggaetón educativo o canciones pop con la guitarra. Y así fue. Me fui a un estudio de grabación, grabé mi primer tema y bombazo y así hasta ahora. Ah, con producción en estudio de grabación, ¿todo? ¿Tipo con todo lo que hagas? Con todo, con todo. Sí. Muy bien. Y cuando vas a una clase, ¿qué haces? Llevas la guitarra, cantas las canciones, llevas una grabación, haces una canción para cada una de las lecciones. ¿Cómo trabajas eso? Pues tengo en mi clase todo, guitarra, ukelele, todo tipo de instrumento, cajón también, por si ahí es donde se crea la magia y cuando agarro la guitarra los niños ya saben, uy, va a haber canción. Claro, claro. Entonces ellos están en silencio, trabajando y esperando a que yo componga esa canción del contenido que vamos a dar. Por ejemplo, las mayúsculas o las vocales esta semana las dimos. Hice la canción y después la cantamos juntos. Ah, vos vas componiendo ahí mientras los chicos van trabajando también. ¿Qué chicos de qué edades tenés, Gise? Pues se están cumpliendo ahora seis años. Ah, están iniciándose la metodización. Qué bueno. Claro. Y te decía, entonces, bueno, nos contabas, ¿las compones en el momento o no las llevas preparadas, digamos, de tu casa? Tengo dos tipos de canciones. Una son las canciones con la guitarra, que son las que compongo en clase y sale la magia de ahí. Y luego tengo otras que son para niños, bueno, adolescentes, más mayores, que son para el acceso a la universidad. Aquí en España tenemos la selectividad, que es un examen para acceder a ella. Y son canciones de historia, que a ella es más reggaetón educativo, de Hernando VII, Los Reyes Católicos, más de historia de España que a los niños de hoy en día les cuesta más memorizar. Entonces es todo un tema metido en una canción. Es muy bueno, porque además la canción como que se te pega, la aprendes casi sin darte cuenta, ¿no? Me imagino dando un examen y de pronto empezar a tararear. Para acordarte los pasajes con la estrofa de acción. ¿Y cómo ha sido el resultado? ¿Cómo ves vos, digamos, de que empezaste a hacer esto, el resultado con los chicos? Pues empecé esto hace cuatro o cinco años, cuando empecé en el cole en el que estoy ahora, que es el Colegio FEC de Jesús, que fue fundado por las Esclaves del Corazón de Jesús allá en Córdoba. Y ha dado resultados siempre. Se acuerdan de cuándo hay que poner mayúsculas. De hecho, cuando estamos en clase, estamos todos en silencio y hay alguna niña que empieza a cantar alguna canción porque se ha acordado de que hay que poner mayúsculas. Funciona. Los niños vienen felices y es lo único que se les pide, que vengan felices al colegio. Y mi tarea, ellos leerán, ellos aprenderán a sumar, no solo en primero de primaria, en segundo también. Los contenidos pueden esperar, pero que vengan felices al colegio es mi meta y es mi objetivo. Tal cual, totalmente. Que bueno, sí. Después viene todo. Claro, después atrás viene todo. ¿De qué? ¿Perdón? No, es que atrás de eso viene todo. Digo, que si los chicos van contentos, si los chicos se enganchan también con los contenidos y se enganchan con la propuesta educativa, lo que decís vos, ¿no? De pronto que ya vean que está la guitarra ahí, saben que algo va a pasar. Efectivamente. Tengo, de hecho, mi guitarra aquí, que os la quería enseñar, que me lo regalaron la primera vez que di clases en este colegio con las firmas de todos los chicos. ¡Ah, mira qué bueno! Guise. Dime. Y todo este contenido que vos haces, ¿está en algún lado? Porque estoy pensando que por ahí muchos docentes dicen, ¡ay, qué buena idea! Yo no me animo, no sé cantar. ¿Están en algún lado como para que lo puedan usar como recurso? Lo tengo todo en Instagram grabado o en YouTube. Pero también, lo quería decir para vosotros, en 2023 me voy a poner las pilas para grabarlo todo y para que estén en Spotify. ¡Qué bueno! Así que nada, la noticia la doy aquí para toda Argentina y lo pueden usar cuando quieran. ¡Excelente! ¡Buenísimo! Me parece que va a estar bueno, ¿no? Sí, además son recursos que los profesores, bueno, yo ya a mí me ha pasado desde que nosotros se publicó, publicamos acá en TN Comar la nota, en el portal nuestro, que también aparecen docentes o te preguntan, ¿y dónde lo encuentro o no? ¡Claro! Si está el link, lo busco en YouTube, como para copiarlo, más allá del talento musical que tenga o no tenga el profesor, pero me parece que está bueno como para tomarlo, como para grabarlo, como para reproducirlo, está bueno. Me pueden encontrar en Instagram, que es guilleprof, de guille mi nombre y prof de profesor, con dos f's. Guille prof con dos f's, bueno. Guille prof con doble f's. Ahí seguramente ya habrá muchos que estarán entrando, como yo, que ya estoy siguiendo, ahí. La verdad que son recursos que están buenísimos. Te felicitamos. Esto es lo que muchas veces queremos mostrar, ¿no? Hoy justamente es la entrega de docentes que inspiran, que es un premio que da Clarín Consurich, y que son justamente esto, ¿no? Docentes acá en la Argentina que de alguna manera inspiran buscando diferentes maneras de llegar a los chicos. Esta realmente nos encantó y por eso queríamos compartirla con todos aquí en Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, Guille. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Que pasen buen día. Igualmente.